Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a sanar tu niño interior usando el Ho'oponopono. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira si te llenas de luz, de paz y de amor. Que con el aire se vaya a lejos toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Tu mente más y más tranquila. Tus emociones en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado o relajada. Más y más en paz. Visualízate en un hermoso paisaje al aire libre. Siente la tierra bajo tus pies. Observa los colores, las formas. Hace un día precioso y puedes ver el cielo despejado sobre ti. Siente este hermoso paisaje. Tócale, huélele. Te encuentras completamente en este lugar. Siente su belleza, su paz, lo seguro, lo segura que te sientas. Siente este hermoso paisaje. Siente este hermoso paisaje. Siente este hermoso paisaje. Observa ahora un niño, una niña pequeña que se acerca hacia ti. Es tu niño interior. Es tu niño interior. Míralo. Míralo. Siéntelo. Siéntelo. Cómo se siente. Qué heridas hay en su corazón. Conecta con él. Mientras desde lo más profundo de tu corazón. Te diriges a la divinidad. Paz. Sana en mí todas las memorias que estén creando dolor en mi niña interior. Paz. Sáname desde lo más profundo de mi ser. Límpiame, elévame. En tus manos me pongo. Sáname. Sáname. Mirando a tu niño interior vas haciendo tuyas estas palabras. Siente que salen de lo más profundo de tu corazón. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Sáname, Padre. Perdóname. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Gracias, Padre mío, porque yo sé que me escuchas. Yo sé que esta sanación ya está hecha. Gracias. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Yo siento. Yo siento el dolor de mi niño, de mi niña interior e invoco el poder del amor que se restaure la armonía y la perfección. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Yo amo. Yo conozco el poder del amor. Lo invoco. Invoco el poder del amor. Del perdón. Perdóname, Padre. Perdóname. Sáname. 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 Elévame. Borra todos mis errores. Trasmuta todo el dolor. Te amo. Te amo. Te amo. Desde lo más profundo de mi corazón. Observa a tu niño, a tu niña interior, envuelto en luz. Siente el poder del amor sanándole, cicatrizando sus heridas. Siéntelo delante tuyo, en manos de la divinidad, que cuida de él, de ella. Siente como la luz lo eleva. Transmuta todas sus memorias. Siente como el amor lo sana. El perdón lo libera. Y observando a este pequeño, a esta pequeña, haces tuyas estas palabras. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Sáname, Padre. Libérame. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Yo te agradezco, porque sé que siempre me escuchas. Porque sé que tu poder me eleva, me sana, me libera. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Perdóname. 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 Sáname. Libérame. Gracias. 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 Yo te agradezco. Observa tu niño interior, envuelto en luz. El poder de la luz sanándole. Trasmutando en la luz sus memorias. Elevándole. Elevándole. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. 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 Te amo. Gracias. 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 Porque sé que me escuchas. Gracias. Porque sé que esta sanación ya está hecha. En tus manos me pongo. Libérame. Libérame. Sáname. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Lo siento. Perdóname. Perdóname. Te amo. 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 Te invoco. El poder del amor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. En tus manos me pongo. Dejo que la luz me sane, me libere. Perdóname, perdóname. Transmuta todas mis memorias, deja que se manifieste en mí tu perfección. Sáname, sáname. Perdóname, lo siento, lo siento, perdóname. Te amo, te amo. El amor fluye en mí y me sana. Me eleva, borra y transmuta toda imperfección. Te amo, te amo, desde lo más profundo de mi corazón. Observa a tu niño, a tu niña interior. Le abrazas con todo tu amor y le susurras a su oído, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, el amor te sana y te eleva. El poder del perdón transmuta tu dolor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, desde lo más profundo de mi corazón. Tu niño interior envuelto en luz, bañado por el poder del amor. Le sientes tan claro, tan luminoso, que sus formas se van desdibujando, hasta transformarse en pura luz. Una luz que entra en ti, que va directa a tu corazón, donde vive y siempre ha vivido tu niño, tu niña interior. Siéntele dentro tuyo. Siéntele dentro tuyo. Amale, amate. Divinidad. Divinidad. Sáname. Sáname. Borra todas mis memorias erróneas. Transmuta en mí, cualquier sufrimiento, toda imperfección. En tus manos me pongo. En tus manos me pongo. Sáname. Libérame. Elévame. Siente la luz en ti y a tu alrededor. Siente la luz sanándote, desde lo más profundo de tu ser. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Suavemente, manteniendo en ti esta sensación de paz y gratitud, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empieza a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y nuevamente escuchas los ruidos exteriores. Empieza a mover suavemente los pies, las manos y cuando te sientas preparado o preparada, abre los ojos. Ya puedes continuar con tu día a día, manteniendo en ti esta sensación de paz y bienestar. Muchísimas gracias por compartir este camino de paz y sanación. Un abrazo enorme. Namaste. Namaste. Un abrazo enorme. 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 Gracias.